Lo sabemos hacer lo revolucionario, nosotros no estamos guarimbiando, nosotros estamos trabajando de verdad con nuestro pueblo y hemos estado, bueno, en la preparación, en la ejecución de todos nuestros carnavales y además de los carnavales también gobernando, porque eso es lo que nos enseñó el comandante, tendrá a gobernar en todo momento y hemos estado, bueno, esto es parte, esto que estamos haciendo hoy, hoy estamos inaugurando este muelle que tiene una tradición histórica para nuestro pueblo, Juan Grieguero y para el Estado Nueva Esparta. El significado de este muelle para los pescadores, bueno, es trascendental haber hecho este trabajo. Aquí se invirtieron más de 19 millones de bolívares, 19 millones de bolívares del gobierno revolucionario para hacer esta obra, donde se intervinieron más de 102 pilotes y donde se hizo un trabajo importantísimo para tener hoy un muelle de primera. Con luz, mira, luz solar, tenemos electricidad, ahora tienen agua nuestros pescadores, aquí llegan estas embarcaciones que pasan tanto tiempo en la mar y llegan aquí y tienen todo su servicio. Eso lo hace nada más un gobierno revolucionario. Por aquí pasaron muchos gobiernos y ninguno hizo, después de 20 años sufriendo este muelle, fue que el gobierno revolucionario de Nicolás Maduro Moro actuó para que esto sea una realidad hoy. Por eso el pueblo neopartano y especialmente el pueblo guanillero está agradecido a nuestro presidente Nicolás Maduro, electo, electo por nuestro pueblo. Por eso el mensaje es, el mensaje. Nosotros seguimos llamando a la paz, al diálogo, pero no nos van a tener contra la pared, ni vamos a estar contra la pared. Nosotros tenemos un pueblo y hemos demostrado que somos mayoría. Estaremos ahí, siempre en el camino que nos trazó el comandante eterno para tener patria, para seguir cuidando esta patria que él nos dejó, que él y Bolívar trabajaron para que nosotros fuéramos libres. Por eso hoy, en estos carnavales, disfrutando de nuestro pueblo, con nuestro pueblo, nos sentimos agradecidos una vez más del gobierno revolucionario. Por eso celebramos, celebramos, trabajando en estos carnavales. Yo quiero agradecerle a nuestro ministro, Mayor General Eber García Plaza y a todo su equipo de trabajo por lo que han hecho en Nueva Esparta y por lo que están haciendo. No nada más en los muelles, en este muelle, en los terminales marítimos, es en nuestro aeropuerto, es en coche, es todo lo que está haciendo por nuestros pescadores, es todo lo que está haciendo en la aeronáutica. Es un trabajo trascendental, es verdaderamente pensando en el futuro, en ese plan que nos dejó nuestro comandante eterno y que tiene que ver con la potencia. La potencia que somos. Venezuela será una potencia, Nueva Esparta será una pequeña potencia turística.